¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Un saludo a todos los argentinos que me están viendo y ahora continuaremos con la introducción tradicional. Puedes conseguir tickets en verbling.com y si invitas a amigos, recibes un ticket por cada amigo que se une a Verbling. También puedes tener tickets ilimitados si obtienes una cuenta premium. Si estás en este Hangout, por favor, cierra la ventana de Verbling para no tener eco y utiliza el icono rojo para abrir tu micrófono. Algunas reglas de la clase, no hacer ruidos de fondo fuertes, silenciar el micrófono cuando no esté hablando, ser respetuoso de los alumnos y el profesor, y si usted está en el Hangout, debe tener un micrófono que funcione. ¡Ok! Otra vez. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola, Abril! ¡Hola, April! ¡Hola, Paulina! ¡¿Cómo estás, April? Estoy muy, muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Hola, Grace! ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? ¡Excelente! ¡Uuuh! Una otra clase para principiantes. Me encantan las clases para principiantes. Hola, María Teresa Borges. ¡Uh-oh! No podemos escuchar a María Teresa. Vamos a esperar unos minutos y... ¡Hola! ¿Quién más tenemos aquí? ¡Hola, Dani! ¡Dani, di hola! Muchos silencios. No podemos... ¿Dani? ¿Estás ahí? Muy bien. Mi nombre es Paulino. Soy de Argentina. Y hoy es un día especial para Argentina. Es una fecha patria. Llamamos fecha patria. Es la national holiday. Es la revolución argentina. ¡Hola, María Teresa! María Teresa, ¿me escuchas? ¡Di hola! María Teresa, di hola. No podemos escucharte muy bien. So, I have some vocabulary prepared for you, but because it's such an important day for Argentina, we're going to see some vocabulary from Argentina. If you're a true, true beginner, this might confuse you a little bit, so I apologize. But it's an important day. But it's an important day. April. Sí. Si yo pregunto... ¿Cómo te llamas? ¿Qué respondes? Me llamo Abril. Muy bien. En Argentina, no decimos me llamo, decimos me llamo. Sí. Yo me llamo Paulino. Cuando hay una Y o Y, a Y, o LL, el sonido es shh, como shh. Entonces, yo digo, yo me llamo Paulino. Hola, Dani. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Danielle. Bienvenida, bienvenida. Muy bien, y tenemos a Casey. Hola, Casey. Casey, di, hola. Oh, está entrando. Muy bien. Y tenemos a María Teresa. Hola, María Teresa. Di, hola. No tenemos. Muy bien. Vamos a ver un poco de vocabulario de Argentina. Argentina. En Argentina, tenemos palabras como, shh. Repitan, shh. Che. Che. Sí, che. Un poco más grande, momento. Ahí. Che. Es como, hey. Entonces, yo digo, che, April, ¿cómo estás? Che, Paulino, muy bien. Muy, muy bien. Che, Dani, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oh, faltó el che, Dani. Che, Paulino. Che, Paulino, ¿cómo estás? Excelente, gracias. Che, Grace, ¿cómo estás? Che, Paulino, muy bien. Excelente. Che, Casey, ¿cómo estás? Che, Paulino, bien. Uh, 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 uh. Y, che, María Teresa, ¿cómo estás? Y María Teresa todavía está tratando de comunicarse. Muy bien. Otra palabra interesante es bronca, ¿sí? ¿Qué bronca? Bronca. Sí, por ejemplo, yo digo, ¡uy! ¡No tengo un ticket en Berling! ¡Qué bronca! ¿Sí? ¡No tengo un ticket para entrar a la clase de Paulino! ¡Qué bronca! Sí, repiten, ¡qué bronca! ¡Qué bronca! ¡Qué bronca! ¡Qué bronca! Sí, muy bien. Otra palabra de Argentina es, es informal, laburar, laburar. Trabajar. Significa, trabajar. ¿Sí? Por ejemplo, yo trabajo en Berling. En español de Argentina, yo laburo en Berling. En realidad sería, yo, yo laburo en Berling. April, ¿tú laburas en Berling? Tú, yo laburo en Berling. Oh, che, che, yo laburo en Berling. Che, yo laburo en Berling. Muy bien. Dani, ¿dónde laburas tú? Yo laburo en la casa. Uh-huh. Grace, ¿dónde laburas tú? Yo laburo en una escuela. Muy bien. Casey, ¿dónde laburas tú? Yo laburo? Casey? No? Okay. Ahora, laburar, which means to work, it's very informal, and as far as I know, only used in Argentina, maybe also in Uruguay. So you will use this if you are in the street in Argentina with friends, not in an interview. But it's good to know some of those street words. Muy bien. En Argentina, a la pasta, los llamamos fideos. Fideos. Fideos, ¿sí? Tallarines, espagueti, ¿sí? April, April. ¿Te gustan los fideos? Sí, me gustan los fideos. Muy bien. Y, Casey, ¿te gustan los fideos? ¿Sí o no? Sí, pero los fideos, no sé cómo se dice. They don't like me. Ah. No les gustó, ¿sí? A mí me gustan los fideos, pero yo no les gustó. Sí, no les gustó. Muy bien. Grace, ¿te gustan los fideos? Sí, me gustan mucho. Sí. Y Dani, ¿te gustan los fideos? Sí, me gustan los fideos. ¿Qué tipo? Spaghetti, gnocchi. Spaghetti. Spaghetti, spaghetti. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Hola, Ilías, en el chat. Y todavía no sé si María puede hablar o no. Muy bien. Otra palabra, una palabra más de Argentina. Vamos a ver. Mmm, mi comida favorita es la milanesa. La milanesa. ¿Sí? ¿Alguien conoce una palabra en alemán para milanesa? Voy a buscar una foto de la milanesa. Ah, aquí tenemos. Mmm, qué rico. Milanesa. Milanesa con papas fritas y cebolla. Mmm. Sí. Milanesas con limón. Mmm. ¿Sí? Esto es una milanesa. ¿Alguien tiene una palabra en inglés o alemán? ¿Alguien conoce... ¿Ah? Fried fish. Fried fish. Um, it could be fish, but it's usually steak or chicken. Ah. Yeah. And we can say schnitzel. That's one way people know them. Or in United States, the... Help me with these southern chicken steak. Chicken fried steak. Chicken fried steak. Yeah. It's similar to that. Similar. So, schnitzel. Teresa puso en el chat. Schnitzel. Gracias, Teresa. Creo que Teresa habla alemán. Muy bien, amigos. Ahora vamos a pensar en otro vocabulario. Para hoy tenemos profesiones, professions. And this is not going to be from Argentina. That was just a special introduction for today. Profesiones, professions. Comida, food. La casa, house. Animales, animals. La clase, the class. Números, numbers. La hora, time. Calendario y el clima. Calendar and the weather. Colores, colors. La ciudad, the city. El cuerpo, the body. Asignaturas, subject. April, por favor, elige una categoría. Ah. Comida. 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 Todos eligen comida. Todo el mundo elige comida. Muy bien. Entonces, vamos a empezar por comida. Es muy, tengo muchas de comida. Muchas. Vamos a empezar por las, por las frutas. Sí. Rápidamente, vamos a empezar por las frutas. Sí. Con las frutas, podemos cortar, chop, 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 chop. Y hacer una ensalada de fruta. Ensalada de fruta. ¿Comprenden ensalada? Sí. Sí, sí. Grace, ¿qué es una ensalada de fruta? ¿Qué es una ensalada de fruta? Sí. Ah. Ah. Hmm. Se hace de muchas frutas. Sí. Ah. Manzanas, plátanos, uvas. Sí. Ah. No puedo decir. Ok. ¿Alguien puede ayudar? Hola, Mira. Hola. ¿Cómo estás, Paulino? Excelente. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Yo puedo añadir. Sí. Dídeos, por favor. La ensalada de frutas es una mezcla de varias frutas cortadas. En los cubos, por ejemplo, se usan manzanas, bananas, manzanas, fresas, uvas, cerezas. Y se mezclan, y usualmente se mezclan y se sirve, sirve con, posiblemente se sirve con algo hecho de azúcar, no sé cómo se dice en español. Azúcar está bien, sí. Entonces, muy bien. Entonces, tenemos la ensalada de frutas. April, ¿cómo se dice en inglés? En ensalada de... ¿qué piensas? Ah, fruit salad. Sí, muy bien. Tú, April, ¿tú preparas ensalada de frutas? No. No. Está bien, muy bien. Está bien. Yo tampoco. Dani, Dani, ¿tú preparas ensalada de frutas? Yo preparo ensalada de frutas. Muy bien. Yo preparo ensalada de frutas. Dani, ¿tú pones, pones cerezas en la ensalada de frutas? Ah, no me pones... oh. No... sorry. Escucha. No pongo... No pongo... No pongo cerezas. Cerezas. No pongo cerezas. Muy bien. Gracias. Grace, ¿tú preparas ensalada de frutas? No, pero acabo de comer fresas. Fresas solas, no en ensalada. No. Ok, muy bien. ¿Fresas con chocolate? No. Fresas con chocolate. Mmm, yummy. Casey, ¿tú preparas ensalada de frutas? No, no sé cómo pre... preparar. Sí. Preparar es lo siguiente. Preparar. Manzana, banana, fresas y preparo. ¿Listo? ¿Qué es preparar? To... To... Make... Casey, escucha. Pre-pa-rar. To... Pre-pa-rar. Ajá. Y en inglés, to... Prepare. Sí. Ok, mira, un momento. Hay un poco de ruido. Entonces, cuando no hablas, voy a poner en silenciar, ¿sí? Un poco de ruido que viene del ambiente de tu habitación. Entonces, Casey, ¿tú preparas ensalada de frutas? ¿Sí o no? No, no preparo. No preparo. No preparo. No preparo. Muy bien. No preparo ensalada de frutas. Ensalada de frutas. Muy bien. No preparo ensalada de frutas. Está bien. Mira, ¿tú preparas ensalada de frutas? No. Yo no preparo una ensalada de frutas, pero yo preparo un batido de frutas. Un batido de frutas. Y vegetales. ¿Juntos? ¿Frutas? ¿Y vegetales? Sí, juntos. Juntos. Más frutas que las verduras, porque es importante comer verduras, y no me gustan las verduras, y por eso yo las mezclo con las frutas. Ah, ¿tú mezclas? Sí. Por ejemplo, ¿tú mezclas? Sí, sí. ¿Tú tienes verduras y frutas, y tú las mezclas? Sí. En el batido. ¿Y luego tomas? Sí, yo tomo el batido. ¡Qué rico! Ok. Muy bien. ¡Qué rico! Muy bien, excelente. Vamos a ver... Vamos a ver ahora si pueden reconocer esta fruta. No es una manzana. ¿La naranja? No, esta es la naranja. Esto, fíjate, tiene un palo. Es suave. Es suave. Verdad. Esta fruta aquí se llama durazno. 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 Durazno, ¿sí? En España dirían durazno. En el resto del mundo, durazno. 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 ¿La durazno? El. El durazno. El durazno. Muy bien. Ahora, de las frutas... Mmm... Mmm... Pasamos a... El pastel. El pastel. Sí. April, ¿tú preparas el pastel? Sí, preparo el pastel. ¿Tú preparas el pastel de una caja? Oops. Ok. Ok. Tú... Ok. Dices, ¿qué dice? ¡Pastel! Y pones agua al horno y listo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Un pastel? Sí. Sí. Ok. ¿Tú preparas pastel de una caja? Caja. Sí. ¿Qué es una caja? Caja. No sé. Caja... No tengo otra caja. Bueno, tengo una caja grande. Esta es una caja. Caja grande, caja pequeña. Sí. Por ejemplo, adentro hay un polvo. Sí, yo he hecho el polvo. Luego pongo agua. Mezclo. pastel. ¿Pastel. No? No. Ok. Hay dos formas de preparar pastel, ¿sí? Tomo huevos. Sí, sí. Harina. Azúcar. Sí. Leche. ¡Uh! Leche. Sí, sí. Mezclo, 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 mezclo. O... pastel en caja. Saco, corto, tiro el polvo, leche y mezclo y pastel. No. 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 Uso huevos y leche. Sí. Usas huevos, leche, harina. Es harina. Harina es blanca. Uh-huh. Uh-huh. Harina. Sí, harina. Azúcar. Uh-huh. Sí. Muy bien. Entonces, esto es... Sí. Eso es... Eso es un pastel con ingredientes frescos. Sí. Ingredientes. Huevos, leche, azúcar. Harina. Ingredientes frescos. Sí. No de caja. No de caja. Sí. No, no. No es bueno. No es bueno. Dani, ¿tú preparas pastel? Preparo el pastel. Sí. ¿De una caja o ingredientes frescos? Con ingredientes frescos. Ajá. Grace, ¿tú preparas pastel? Sí. Pastel de chocolate. Ajá. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí. ¿Para cumpleaños? Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. ¿O para... ¿O para Navidad? Feliz Navidad. La, 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 la. ¿O para la escuela? ¿Para qué el pastel? No sé, ¿cómo se dice? ¿Dónde quiera? Un momento. ¿Para qué? ¿Para cumpleaños? Feliz cumpleaños a ti. Ajá. No, no puede decir donde quiera. No, no, no. Ah, no. No. No, no. ¿Cuándo quiera? Cuando, yeah. ¿Cuándo quiera? Sí. ¿Cuándo quiera? El lunes. Pastel. Sí. El martes, pastel. El miércoles, pastel. El jueves, pastel. El viernes, pastel. Oh, no. El sábado, pastel. El domingo, pastel. En el desayuno, almuerzo y cena. ¿Sí? No. Abril dice, si como, si como mucho pastel, voy a estar gordo. Sí. Gordo. Ok. Casey, ¿tú preparas pastel? Sí, preparo de una caja. Ajá. Muy bien, Casey. Preparo de una caja. No judgment. No judgment. Yo también, yo también, preparo pastel de una caja. Sí. Qué lástima. This is not a cake, a cake box, and you, by the way, just the box that I have here. Mira, ¿tú preparas pastel? Ah, de vez en cuando preparo un pastel como para las ocasiones como Navidad, Pascua, cumpleaños de mis hijas, para una fiesta o como un regalo. Muy bien, para llevar a una fiesta, sí, para llevar a una fiesta, sí, para llevar a una fiesta. Muy bien, excelente. Muy bien, cambiemos un poco de tema, es el turno de Dani, puedes elegir un tema. Muy bien, vamos a poner aquí, animales, y a ver si alguien de ustedes sabe qué animal es. Es un puerco, pero tenemos otras palabras también. Podemos decir el puerco. El puerco, el cerdo o el cochino. El cochino, sí. El cochino. Muy bien. El puerco, el cerdo o el cochino. Los que hablan italiano piensan el cochino. Bueno, ¿qué animal es? La cabra. La cabra. ¿Y qué nos da la cabra? Leche. Oh, ya, ya, sí, sí, nos da leche. Sí, la cabra, ¿ok? Muy bien. Ahora van a escuchar un cuento, a short tale, sobre unas cabras. See if you can guess which story is it. Había una vez tres cabras. Una cabra pequeña, una cabra mediana, una cabra grande, y las tres cabras cruzaban. Mira, hace ruido. Lo siento, mira. Las tres cabras cruzaban un puente. Abajo del puente había un ogro. Primero, viene la cabra pequeña. Y el ogro dice, ¿Quién cruza mi puente? Y la cabra pequeña dice, yo tengo hambre. Cruzo el puente para comer. Y el ogro dice, no, yo te voy a comer. Does anybody know what story is that? No? In English? Sí. Three Belly Goats Gruff? Sí. Sí, los tres cabritos. Los tres cabritos. Sí, es un cuento nórdico de tres cabritos que van a cruzar el puente. Y el ogro quiere comer. Sí? April, ¿Tú comiste en el pasado? ¿Has comido cabra? Sí o no? No. No. Nunca. Nunca. Muy bien. Dani, ¿Tú has comido cabra? Sí. 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 ¿Es rica o más o menos? Es rica. Sí. Muy bien. Grace, ¿Tú has comido cabra? Sí, una vez en Haití. ¿Y te gustó o no te gustó? Ah, un poco. Un poco. Muy bien. Casey, ¿Tú has comido cabra? No. Nunca. Nunca. No, no sé nada de este animal. No. ¿Pero tú comiste? ¿Comiste cabra? No. No. ¿Y Vira, tú has comido cabra? No, no he comido nunca el carne de cabra, pero sí, yo he comido la leche y el queso. Queso. Sí. Queso. Cheese. Goat cheese. Sí. Queso de cabra. Muy bien. Queso de cabra. Muy bien. Y ahora, ¿qué animal es este? Elefante. Muy bien. Elefante. Sí. Elefante. Casey, it's okay. Elefante. Okay. Un momento. Voy a mostrar. Ah, aquí. Voy a mostrar la palabra elefante. It's usually misspelled. Es el elefante. No elefante. No, no, no. No, no, no. No es elefante. PH en español. It doesn't exist. Entonces, el elefante. Muy bien. El elefante. April. Sí. ¿Dónde vive? Well, they don't have a house like this, but just a few. ¿Dónde vive el elefante? ¿Dónde vive el elefante? En África. ¿Solo en África? No. En la zoología. Zoológico. En el zoológico. En el zoológico. Zoológico. Hay elefantes en África, en zoológicos y, ¿dónde más? Grace, Dani, Casey o Mira. En Asia. En Asia. Sí. Hay elefantes en África y elefantes en Asia y en zoológicos. Muy bien. Y también, tú puedes montar, montar un elefante. That was a strange sound, movement, but anyway. Puedes montar elefante. Ok, por ejemplo, aquí, dos personas montan en elefante. Y, las personas montan en elefante. Y, aquí también, las personas montan en elefante. Mira, ¿tú has montado en elefante? Nunca, nunca he montado en elefante, pero sí he montado un caballo. Ajá. Entonces. Y, mi hija, una vez, no, mi hija, he montado una, una camella. Camello. Un camello cuando. Un camello. Cuando visitaba Marroco. Marruecos, Marruecos, sí. Entonces, mira, mira, yo he montado caballo, mi hija ha montado, mi hija ha montado un camello. Sí, muy bien. Casey, ¿tú has montado un elefante? ¿Sí o no? Sí, una vez, cuando, cuando era una niña. Ajá, cuando era una niña. Muy bien. ¿En dónde? ¿En África, Asia o zoológico? No sé cómo se dice. Circus. Ah, un circo. Me olvidé que también hay elefantes en un circo. Sí, en un circo. Muy bien. Circo. Ah. He montado, muy bien, he montado elefante en un circo. Sí. Cuando yo era niño, veía elefantes en el circo y pensaba que era divertido. Ahora, no. No me gustan animales en el circo. No. Pero, um, 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 no sé cómo se dice, um, um, ¿los animales? It was in the 60s. I don't know how to say it. Oh, en los años sesenta, sí. ¿Repite, por favor? Sí, voy a escribir también. Gracias. En los años sesenta o en los sesenta, sí, sí. Sí, pero a mí no me gustan animales en un circo. Yo prefiero Cirque du Soleil. Sí, yo prefiero Cirque du Soleil. Grace, ¿tú has montado un elefante? No, solo he montado un camello en un zoológico. Ajá. Montado un camello. Vamos a ver. Vamos a montar un, vamos a ver un camello aquí. Ajá, un camello. ¿Con, con, con dos jorobas o una joroba? Ah, mmm, no recuerdo. Ok, ok. Muy bien. Y Lías dice, ¿por qué Maulino? Mi nombre es Paulino. La P está más o menos cerca de la M. Paulino. ¿Por qué no me gustan los animales en el circo? Mmm, porque creo que es un poco cruel. ¿Comprenden la palabra cruel? Sí, un poco. Un poco cruel, me parece. Dani, ¿tú has montado un elefante? No has montado el elefante. Muy bien. No he. No he. No he montado un elefante. Ok, muy bien. Y, April, ¿tú has montado un elefante? Sí, he montado un elefante cuando era joven. ¿En dónde? En el zoológico. 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 Muy bien. Vamos a continuar con otra trema. Grace, ¿quieres elegir, por favor? La ciudad. La ciudad. Muy bien. ¡Cling! Seguimos con la ciudad. Y, en la ciudad, yo puedo ver muchos edificios, ¿sí? Edificio, edificio, ¿sí? Muchos edificios. ¿Sí o sí? Sí. 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 Por ejemplo, puedo ver el hospital. No, no es hospital. No, no es hospital. ¿No es hospital? No es hospital, mira. ¿Qué es? No, es una tienda de comestibles. Ajá, es el supermercado. Supermercado. Sí, el supermercado. Sí, no es el hospital. Es el supermercado, ¿sí? Sí, sí, pero, pero mira, en el hospital, a veces, te duele la cabeza, ¿sí? Dices, ¡oh, no! A veces, en el supermercado, los precios son muy altos y dices, ¡oh, no! ¿Verdad? Sí, sí, eso es cierto. Sí, hoy día, especialmente, los precios de los comestibles han bajado muchísimo por los últimos dos, tres años. Muy bien. Han, han, no bajado, han, pues, han subido. Subido, han subido. Han subido, muy bien, sí, muy bien. Ahora, yo voy al supermercado, ¿sí? Yo voy, sí, voy, bueno, en realidad voy en auto. Voy al supermercado una vez por semana. Una vez por semana, ¿sí? En siete días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, yo una vez voy al supermercado. ¿Y tú, April? Exactamente, sí. Cada cuánto, la pregunta, la pregunta, sí, la pregunta es, ¿con qué frecuencia, con qué, con qué frecuencia vas al supermercado? Por ejemplo, yo voy cada semana. ¿Y tú? Yo voy cada domingo. Cada domingo, muy bien. Cada domingo, ¿sí? Domingo, domingo. A ver si tengo domingo por aquí. El domingo, domingo. Entonces, cada domingo, April va al supermercado. Domingo, 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 April va al supermercado. Y, Dani, ¿con qué frecuencia vas al supermercado? Yo voy al supermercado tres veces por semana. Tres veces por semana. Tres veces. Tres veces por semana. Muy bien. Tres veces por semana, ¿sí? ¿Lunes, miércoles y viernes? No. No. Every time is different. Ah, ok. Cambia, cambia. Cambia. Muy bien. Muy bien. Grace, ¿con qué frecuencia vas al supermercado? Voy al supermercado una o dos veces por semana. Ajá. Una o dos veces por semana. Muy bien. Casey, ¿con qué frecuencia vas al supermercado? Solo voy al supermercado una vez por mes. Una vez por mes, ¿sí? Una vez por mes. ¿Y tú compras mucho así? Sí. ¿Corro? Sí. ¿Mucho? ¿Muchas compras? Ajá. Sí. Muy bien. Y mira, ¿con qué frecuencia vas al supermercado? Usamos, usualmente voy al supermercado una o dos, una o dos veces. Por semana, por día. Por semana, por semana, por semana. Por día. No, no, no. Por semana. Una o dos veces. Muy bien, muy bien. Entonces, una o dos veces por semana. Y, ¿con qué frecuencia ustedes van al restaurante? No es un restaurante. Mira, ¿tú me vas a enseñar a mí? Sí, yo soy el maestro. ¿Qué es, mira? Es una biblioteca. Ah, atención. Hay que abrir los ojos. Mira, mira. Como un detective. Mira, abre los ojos. Mira ahí. Oh, dólares. Es una biblioteca, una librería. Ah, una librería, sí. No vi el dólar. El, sí. Signo de dólar. La librería. La librería. La biblioteca. So that's a very, a word that is commonly mistaken, because librería sounds like library, but it's actually a bookstore where we can buy books. ¿Sí? Podemos comprar. Entonces, esto es una librería. Creo que tengo biblioteca. Ah, aquí está. ¿Sí? Esta es la biblioteca. Biblioteca y librería. En la librería, ¿sí? En la librería, como dice April, puedo comprar. Comprar. Necesito dólares. Comprar libros. ¿Sí? En la librería, compro libros. En la biblioteca, saco libros. Saco libros. ¿Sí? ¿Sí o sí? Sí. Sí. Entonces, tenemos librería, biblioteca. April, ¿con qué frecuencia vas a la librería? Un vez de mes. ¿Una vez por mes? Por mes. Ajá. ¿Y con qué frecuencia vas a la biblioteca? ¿Una vez por año? Sí, sí. Qué lástima, qué lástima, yo sé. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Mira, necesitas ir a... ¿En dónde vives, April? Pensilvania. ¿En Pensilvania no hay bibliotecas grandes y bonitas? Sí, es verdad. Tienes que ir a la biblioteca grande y bonita. Te voy a mostrar la biblioteca de Minneapolis. Es muy bonita. Voy a escribir en español, biblioteca, biblioteca central de Minneapolis. A ver qué dice aquí. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Mira, qué bonita. ¡Guau! Muy bonita. Es la biblioteca central de Minneapolis. Es muy bonita. Muchos cristales. ¿Cómo se dice guau? Se dice... guau. Vale. Daniel, ¿por qué dices que soy malo, Daniel? ¿Por qué? ¿Estás embarazando a ella? No. ¿No estás haciendo una broma? No. Ok. No, yo conozco a April. Está bien. Oh, ok. You're friends. Sí, sí. Oh, ok. It's ok. Don't worry. Daniel, ¿con qué frecuencia vas a la librería? Voy a librería una vez por mes. Por mes. Por mes. Sí. Una vez por mes. Muy bien. ¿Y con qué frecuencia vas a la biblioteca? Voy a la biblioteca tres o cuatro veces por semana. Muy bien. Tres o cuatro veces por semana. Sí. ¿Y tú sacas libros para ti y para tu hija? Sí. Ah, los dos. Muy bien. ¿También sacas DVDs? Sí. CDs, DVDs. ¿Todo? Todo. Excelente. Muy bien. Grace, ¿con qué frecuencias vas a la librería? Me encanta leer y por eso voy a la librería dos o tres veces por mes y casi nunca voy a la biblioteca. ¿No vas a la biblioteca? A la biblioteca. No. ¿Por qué? Si te gusta leer. Compro libros por internet. Ah. Sí. ¿Compras libros para tu, ¿compras libros para tu, ah, Kendall? Nook. Nook. Bueno, Nook, Kendall, perdón. Para tu Nook, ok. Entonces, no, no vas a la biblioteca. Ok. Casey, ¿con qué frecuencias vas a la librería? No voy a una librería. No vas a la librería. Sí. No voy a la librería. Muy bien. ¿Y con qué frecuencia vas a la biblioteca? Una o dos veces por mes. Una o dos veces. A veces cada semana. A veces cada semana. Muy bien. ¿Y qué libros sacas de la biblioteca? Español para gringos. Español para gringos. Es la verdad. Ok. Español para gringos. ¿Sacas novelas? No, solo libros de español y a veces DVDs y CDs. DVDs y CDs. Muy bien. Mira, ¿con qué frecuencia vas a la librería? En el pasado iba con dos o tres veces en la librería, pero actualmente no voy a la librería porque compro los libros por Amazon.com.com y no voy a una librería. Muy bien. Y mira, ¿compras libros en papel físicos o digitales? En papel. Todavía compro libros en papel, pero es el tiempo de cambiar eso. Ah, digitales. Muy bien. ¿Y con qué frecuencia vas a la biblioteca? No voy a la biblioteca tampoco porque tengo aquí biblioteca por internet también. Y no es necesario gastar dinero y ir a una biblioteca. Todos tenemos en internet. ¿Tú pagas para ir a la biblioteca? Sí, ¿pagas gasolina? Ah, gasolina. Sí. ¿Puedes caminar a la biblioteca? No, no puedo caminar. Lo siento, no puedo caminar. Tengo que conducir. Por eso, gracias a internet y a ver Blink, no necesito sacar libros en español. Muy bien. Los tengo aquí. Muy bien. Tenemos dos minutos. Tic, toc, tic, toc. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta en español o inglés? Yo tengo una. Dime. Yo voy que mis profesores escriben muy rápido. ¿Ustedes tienen una tecladora especial o por qué las palabras aparecen aquí muy, muy rápido? No sé cómo. ¿Cómo hacen esto muy rápido? ¿Puedo escribir rápido? No necesito ver al teclado. Mira, yo escribo, hola. Oh, es muy rápido. Mi nombre es Paulino y no necesito... Oh, escribí mal. Mi nombre es Paulino. Es muy rápido. Ahora sí. Sí, es que yo practico. Sí, yo tomo el teclado y yo practico escribir. Eso, ok. Está bien. Yo, yo escribo con todos los dedos. Con los diez dedos. No con dos. Tic, tac, tic, tac. No, con diez dedos. Yo también, pero... Qué rápido. Ok, está bien. Gracias. Muy bien, amigos. Si alguien tiene alguna pregunta... Pling. ...puede ir a... ¿A dónde? ¿A dónde, April? ¿A dónde qué? ¿A dónde puedo ir para una pregunta? Yo tengo una pregunta. Oh, ¿cuál es tu pregunta? Oh, Facebook. Ok. Sí, si tienes una pregunta, puedes ir a Facebook. Pero, ¿cuál es tu pregunta? Dime. Mi pregunta es, ¿puedes hacer una clase de por y para, la de Florencia? Por y para. Clase de para. Sí. Sí, es difícil. Sí. Y fue y era, por favor. Fue y era. Ok, muy bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Dani, Grace, Casey. Sí, ¿por qué no tiene barba? ¿Barba? Porque afeité. Muy bien. Gracias, amigas. Adiós. Gracias. Gracias. Adiós.